Bueno, de todo el drenaje colapsado tenemos que hacer un proyecto integral, pero este proyecto integral nos va a llevar un poco más de tiempo y por tal motivo el gobierno de Juchitán ha propuesto empezar con seis acciones. Son siete en total, pero ya empezamos uno que es el Callejón Mariano Martínez en la séptima sección. Hoy en día, el día de mañana jueves, nosotros damos inicio con seis obras más y esto es para resolver de alguna u otra forma el problema del drenaje colapsado. De tal manera que vamos a retirar la tubería vieja para meter tubería nueva. Son tuberías de polietileno de un diámetro distinto en unos tramos y en otras ocasiones se va a tener que cambiar lo que es el pozo de visita que también ya está muy asolvado.